Bien amigos, estamos aquí de vuelta para reaccionar a otro episodio más de este anime, este bonito y lindo anime Mekai Kessin. Hermoso, puro y virgen. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver algo más bonito del que tengamos. Nada más, nada más. Nos siguieron, nos comentaron y por cierto vamos a mandar saludos a las personas que comentaron, aquí van a aparecer. Y recuerden que si quieren aparecer en el próximo video, dejen su comentario. Muchas gracias por el apoyo amigos. Pues nos estuvieron comentando que ya desde este capítulo empiezan ya los, lo que se dice, ¿cómo se llama? La trama, ¿no? Ya. La trama, empezamos con decir no morir, eso ya sonaba muy feo. Cierto, o sea, no sabemos que chicos morir, pero a la madre no mames. Creo que hoy no nos van a presentar, así que vamos a ver con tanta, no, tanto estucio. Desde aquí empiezan las tragedias, ¿no? Desde aquí empiezan las tragedias. Desde aquí ya vamos a chillar, así que no traje pañuelos, te lavar. Sí, te lavar. Vamos a ver qué pasa en este capítulo, no tengo ganas de dar el play, pero ni modos. Ahora sí vamos a comenzar con la reacción. Eso es todo feo, esa parte, todo bastante. A mí también me llegó, me llegó bien, bien cañón, la neta. ¡Vamos a ver qué pasa en este capítulo! La gente no se ve nada bien Esto no se ve nada bien ¿Quién era? Bueno, aquí se acabó la reacción gente Y gente, capítulo 3, ¿no? No, no creo que capítulo 11 3 o 4, ya no Ah, era 4 Ese güey lo resintió más, ¿no? Sí, ¿no? ¿Quién era? No sé quién era. No sé quién era. No sé quién se ríe. No sé quién era. 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 Somos amigas. Puedes montar hoy pinches lian que están comiendo hoy. Ay, madre. Ay, madre. Ay, madre. Por eso. No se puede. No manches. Este anime está muy deprimente, no mames. Me duele. Veamos todo lo que sucede. Ay. Me tiene traumado. Pero te vamos a ver un pasado. Estamos peleando un pasado. No. No. Mi suegr. Mi suegr. No. No. Corole. No. 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 ¿Qué representa nuestra bandera? Cosa que me hace Si no existe ni la república Cierto Bueno al final si tienes tus límites Esos todos tienen el mismo cabello Creo que ya no está bien Ya la estamos perdiendo gente Ya la estamos perdiendo Ay a ver si no se vuelve loco Antes de revisar Un momento. Un momento. Un momento. De lo que pensamos todos. Solo. No es necesario No quiero seguir siendo injusto Y así de rápido No yo no voy a escribir tan rápido Me recuerdo cuando iba a la escuela Y el profesor, el profesor mierda ¿Quién sabe qué mamá? Se estaba dictando el güey ¿Y el suyo? Bueno, el suyo ya sabemos ¿Cosima? Sí, sí, es cierto ¿Quién sabe qué mamá? ¿Qué mamá? No hay güey No mames 5 años No, no digas 561 a la madre güey Yo nada más pensé que iba a decir Con unos 100 Seguimos por mucho Así que Son un chingo No vienes Morieron Por el cual Y aparte sí De Tokio? Sin hablar No te acuerdo ¿Qué significa? que no vamos no te voy a ir a acabar de donde se acabe no sean culeros lo primero que les digo es lo primero que hacen ah chingan la sumada no se que decir con este capítulo ay entonces si nos van a presentar que bueno lamento lo de ayer todo lo anterior es como anotar los como anotarlos rápido no se puede no te arrepientes como le hablaste pendejo si cierto si cierto si cierto si cierto eres estúpidamente alegre es como anotar los es como anotar los es como anotar los es como anotar los no se puede no se puede está horrible esto no se puede No es necesario que lo dijeran No somos iguales, no eres nuestra compañera Pisa te Que felicidad No mames Ya se van a morir mañana y ya Hay que ser amigos A mi no me afecta, no, si estoy muerendo A mi no me afecta nada Creo que ya se acabó No, 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 no No, 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 no Ah, si es cierto No lo he dicho, compas Se me ha olvidado ¿A quién? No, no Es mi hermano Con usted Oh, qué culero Ese fue, mis putas naredas, gente A ver ¿Qué dijo al final? A ver, acabo de decir que era O que conocía a su hermano o algo así, ¿no? No sé, pero Tuve un hermano, nuestro protagonista Era un hermano mayor o algo así Estar igual de sexy que él, ¿verdad? Chamos A la madre, güey, no mames No lo puedo creer Con razón Se relaciona mucho con este Qué locos el futuro Digo El destino El destino El destino El destino Futuro, te has perdido El futuro está peor Bueno, no sé, gente Esto acá Ah, no, mames De seguro todo no empieza lo trágico Y yo ya estoy chillando Ya tengo ganas de chillar Ya me estoy deprimiendo Ya quiero suicidarme Ya También he motivado Pero pues vale madres Por nuestra motivación Sí, aquí se cayó toda nuestra motivación Y es que tú no empiezas lo feo de seguro, ¿verdad? Sí, no, 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 ya Así son de culeros Como quieren verme sufrir, mierda Bueno, amigos, simplemente vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio Bueno, simplemente aquí nos presentaron un desastre totalmente Pues obviamente sabemos cuál es la diferencia entre esta chica y los demás Bueno, por lo menos se pidieron perdón, ¿no? Aunque no se consideran compañeros, pero pues pidieron perdón Aunque le dijo que todo lo... Entonces es verdad Todo lo... No mames, en serio Qué pedo, ¿no? Tú loco, tú loco, tú loco Ay, Dios Nos vamos despidiendo, amigos Bueno, ahora sí nos vamos despidiendo Ya sabes, si les gustó la reacción, denle like, suscríbanse, active la campanita Para que no se pierda ninguno de nuestros videos Y ahora sí nos despedimos Hasta luego, amigos, nos vemos hasta la próxima y suscríbete Sí, que hay próxima, ¿eh? Sí, que hay próxima Sí, es que hay próxima, ¿no? ¿Quién sabe si hay próxima, no? Creo que aquí la dejamos, gente ¡Ah! ¡Démate!